Y vamos a continuar estas noticias hablando de Flavor For Us y es que justamente en mi cielo se llevó a cabo la ceremonia de bendición en donde todas las parejitas estuvieron juntas desde Dome con Mark que hay que decir que fueron una de las parejas más cariñosas y es que Dome se pasó ahí con los ojos bien puestos en su pareja cuidándolo y ayudándolo en todo lo que se podía. Y pues agárrense porque aquí hubo un intercambio de parejas porque tan pronto llegó Pan él se fue a shippear con Ran cosas clown para gente clown pero no se preocupen porque sus respectivas parejas fueron a cuidar lo suyo desde Benjamín yendo por Ran para estar con él y pues él no lo soltó de ninguna manera. Pero el lado de Pi hizo exactamente lo mismo con Pan. Luego se fueron a una cita en Kanoa porque eso sí son cosas de Broz y por lo cual nosotros podemos decir siempre juntos nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de nuestros queridos Daoya Broz y es que luego de las menciones de esa persona que queremos que despidan en Wantary One pues muchas personas se quedaron cuestionándose si ellos de verdad están en una relación o no. Y pues muchas personas mencionaron que ellos han estado evidenciando un cambio desde el 2022 desde que se consideraban amigos hasta este año donde Dao publicó este trend solamente para poner una foto de Abroad con un video a su lado. Recordemos que será el trend de los Fines para la revelación de los novios y pues mis cielas cuán novios pueden ser estos dos lo suficiente para ver las publicaciones del día de hoy de Dao. Él publicó un seriado de fotos con esta canción que decía y tú vas a vestir de blanco, escucharemos los pájaros cantar, llevarás el anillo de diamantes y tú y yo estaremos rodeados de nuestras familias porque podemos casarnos en cualquier lugar. Y pues mis cielas con esta canción todos los fans orientaron a que Dao se ha pasado enviándole en TikTok velo tras velo de novia a su querido Broz luego de haberle dado previamente el anillo que ellos poseen en pareja y que no se lo han sacado de ninguna manera. Pero ustedes pensarán que esto es cosas de Lulu pero quiero decirles que no porque Dao evidenció que todo era por Abroad porque él tenía dentro de sus nuevas publicaciones una foto sosteniendo su tablet con una foto de Abroad de fondo. Y pues ustedes pensarán que era todo pero pues no luego publicó estas fotos de él bien sentadote en el auto de Abroad ese es el auto de Abroad y todo el mundo lo reconoce por el manubrio por lo cual muchas personas se sienten muy felices del grado de vínculo que ellos poseen a lo largo de estos años. Y sobre todo que ellos se protegen el uno al otro hay que decir que por encima de las especulaciones hasta la prensa ha dicho que ellos no se van a referir a esta parejita en particular porque lo evidente pues para qué vamos a preguntarlo y así que nosotros podemos decir siempre juntos nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Deep Hub y es que mis cielas luego de ver que esta empresa tiene tanto potencial haciendo series y recibiendo reconocimiento tras reconocimiento gracias a I Fingerlinger in the Air una serie que ellos mismos produjeron pues quiero decirles que no es todo. De hecho el día de hoy anunciaron a través de su canal que pronto llegará el Gen D Generation y pues sí básicamente este sería un evento igual al GMMTV Part 2 en donde ellos van a revelar series, películas. Y a sus nuevos actores y a sus nuevos actores por lo cual muchas personas se sienten muy emocionados porque todos sabemos el grado de potencial que tiene esta productora en cuanto a la realización de series. Y pues hasta que llegue este día tan especial podemos disfrutar de su serie que pronto saldrá en este caso se llama Yo te miré en mis sueños y sí ya salió el trailer piloto que ya cuenta con más de 100.000 reproducciones en YouTube y pues si ustedes no entienden básicamente el contexto de esta serie, obviamente cuenta la historia de dos personas que van de enemies a lovers o enemies to lovers y pues básicamente en su relación uno de ellos posee la habilidad del futuro y pues básicamente aquí denota que su pareja va a tener un destino trágico, va a perecer en manos de un accidente y él trata de buscar todas las formas posibles para salvar a esta persona, podrá lograrlo. Es algo que veremos dentro de esta hermosa serie a pesar de que muchas personas catalogaban esta serie con el género comedia, realmente no lo es, es del género drama-fantasía y pues sí misielas con esta serie vamos a sufrir muchísimo, lo cual todos los fans se sienten súper felices y sobre todo están súper emocionados no solamente por esta serie sino también por el futuro de Deep Hub. Así que nosotros les informaremos todo lo que se dé al respecto. Ahora vamos a hablar de 4 Minutes y es que misielas mientras se revela el caso hay que decir que Bible no ha perdido el tiempo para andar en ondas del amor con su pareja Jess. Los dos publicaron estas fotos que simplemente eran respuestas de Bible hacia Jess y de Jess hacia Bible. Así misielas ahí los dos respondían el uno al otro y esto ya demarca el comienzo de las interacciones de nuestros queridos Bible Jess como una pareja principal. Y pues no fue todo, de hecho ustedes saben que las fotos se han continuado revelando respecto al cast de 4 Minutes y pues ya vimos al Joe Buzz, Fais, Mio, en sus respectivos personajes. Sin embargo esta foto se reveló y causó un revolú completo haciendo que la gente comenzara a especular quién podría ser y obviamente misielas quienes vimos Deep Friends Forever sabemos que esa silueta matadora es sin duda la de Jess. Por lo cual muchas personas se quedaron con muchas dudas más que respuestas así que nosotros les informaremos todo lo que se dé al respecto. Ahora vamos a hablar del en vivo de 4 y es que justamente misielas agarresen porque aquí tan pronto comenzó este en vivo con la mamá de 4. Y es ahí Jem se conectó y comenzó a mandarle un montón de mensajes a 4 diciéndole acéptame la solicitud yo quiero hablar con tu mamá. Y pues cuando 4 no pudo hacerlo Jem se enojó y le puso un mensaje diciéndole sabes que ya no me interesa estar en el en vivo. Y pues misielas ahí estaba Jem completamente enojado protestando porque 4 no lo añadía a su en vivo. Al punto en el que todo el mundo desde 4 hasta la mamá de 4 decidió decirle al propio 4 que justamente Jem estaba de mal humor estaba molesto. Y cuán enojado podía estar Jem lo suficiente para ver que se fue con 4 a quejarse diciendo que estaba muy triste porque simplemente quería hablar con la mamá de 4. Y pues 4 no lo había añadido y dijo no me deja estar ahí con su mamá yo quiero hablar con él y estoy muy triste. Y pues ustedes se preguntarán si tuvo esto alguna solución. Pues lógicamente la mamá de 4 se metió y comenzó a decirle a Jem que no se fuera, que su hijo no tenía la culpa porque no sabía cómo añadir a los en vivos. Y pues ahí lógicamente cuando ya lo añadieron tenía una charla súper duper importante que tenía que hacer con la mamá de 4. Y era básicamente saludarla y decirle que era la persona más divertida. Le gustaba mucho la mamá de 4 e incluso le invitó, le dijo ¿Por qué usted no puede ser la MC en el próximo evento que tengamos con su hijo? Porque mis cielas ellos andaban en plenas ondas de la confianza, incluso la mamá de 4 dijo ya llegó mi hijo refiriéndose a Jem. Dijo aquí está mi yerno favorito porque si mis cielas la mamá de 4 nos puso la peluca todas. Y por lo cual nosotros podemos decir siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Billy Babe y su evento con el Team Fest y es que aquí mis cielas ellos dieron el spoiler de que el 10 tendrán una reunión en Filipinas. Por lo cual se prevé que viajen directamente a este país para este evento. Algo que nos hizo súper felices y pues más felices nos hizo ver el cero distanciamiento social que poseían Billy y Babe el uno con el otro. Y es que Babe para andar abrazando a Billy es el número uno. Y Billy para andar cuidando lo que es suyo también es el número uno. No literalmente le cerraba la chaqueta diestra y siniestra cada vez que se acordaba le ponía la mano para que nadie esté viendo su mercancía. Y pues si mis cielas algo tierno fue cuando Babe sacó el celular queriendo mirarse. Y Billy cuando captó esta situación le dijo no te tienes que mirar eres bello 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 el más bello de todos. Si mis cielas y cuán bello puede ser lo suficiente para escuchar a los fans preguntarle a Babe si le gustaba a Billy. Y pues su manera de responder fue súper peculiar porque procedió a palmearle el durazno a Billy frente a todos. Y pues ahí Billy auto respondió hoy Babe me pegó muchas veces demostrando denotando que le gusta muchísimo. Y pues si hay que decir que Billy se nota súper cómodo con Babe desde que están en pareja literalmente siempre está cuidando de él. Se abrazan y pues que decir que las miradas nunca nos mienten y las de Babe hacia Billy nunca lo hacen. Se pasaron con cero distanciamiento incluso cuando se fueron se fueron en plenas ondas del amor y en confianza. Así que nosotros podemos decir siempre juntos nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Sia y Ken. Y es que mis cielas de esta pareja se está haciendo súper popular y pues hay que decir que por el lado de Ken publicó esta foto con la caption el conjunto está un poco desordenado. Y obviamente que su pareja Sia tenía que irle a comentar está bien no importa ser desorganizado un poco porque mis cielas él siempre presto y dispuesto. Pues hay que decir que el día de hoy se la pasaron juntos estaban ensayando e incluso Sia publicó a Ken tocando el piano demostrando que este es un hábito en esta pareja el acompañarse en los ensayos. Algo clown sin duda fue la fantabulosa revelación de Prom del grupo Neboné quien hizo un en vivo y reconoció el hecho de que muchas personas le han dicho que él se parece muchísimo a Ken que podrían ser hermanos. Sin embargo él dijo realmente hay otro grupo que me dijo que yo me parezco a Ken pero también a Sia por lo cual él confirmó que desde ahora en adelante pueden considerarlo el hijo perdido de Sia y Ken. Y pues porque llama tanto la atención eso porque justamente Sia y Ken son los hijos no reconocidos de Chen For y pues ahora Sia y Ken tienen un hijo perdido en este caso. Nuestro querido Prom y literalmente mis cielas este chico se parece muchísimo a los dos por lo cual nosotros estamos felices por esta familia conformada. Así que nosotros podemos decir siempre juntos nunca y juntos. Vamos a hablar de Boom y Aú y es que ellos estuvieron invitados en el GMMTV Lighthouse en donde mis cielas ellos se pasaron primero cantándose las románticas y con cero distanciamiento social. Además muchas personas se notaron que les encanta andarse agarrando la mano pero por cualquier razón con cero contexto estos hombres les encanta este tipo de situaciones porque esos son privilegios. Algo que aún sin duda fue el hecho de que Boom sin querer queriendo terminó lanzándole la harina a Aú en la cara en el traje y pues aunque Neo estaba ahí riéndose más no poder Boom si se estaba dando cuenta que Aú se estaba enojando. Y pues fue tanto nerviosismo que el mismo cogió un plato y se quiso lanzar el mismo la harina para que Aú no estuviera solo en esta situación. Pero como Aú no quería reconciliación, él quería venganza, el mismo tomó un plato y le sopló toda la harina a Boom para que los dos estuvieran empapados de esto. Así que no se preocupen mis cielas porque al final si se reconciliaron porque los dos estuvieron manchaditos. Así que nosotros podemos decir siempre juntos nunca y juntos.